¿Cómo se llama CL70? Se llama CL70, parte de una pregunta de que hubiera pasado si se hubieran encontrado dos personajes en 1970, uno es Jacqueline Nova, que fue la compositora de música electroacústica, entre otros temas, y Lucio Celis, que fue un arquitecto artista. Entonces, la obra es como una respuesta a esta pregunta y es en realidad el resultado de ese encuentro, es una intervención espacial y sonora. La relación con el espacio es que esta intervención fue pensada originalmente para el edificio del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que se construyó alrededor de 1975, y tiene que ver mucho también con el arquitecto de este museo, que fue Rogelio Salmona. Uno piensa tanto en el premio Luis Caballero, o si está nominado, o al menos yo, si estoy nominado o no estoy nominado, es decir, es una oportunidad de hacer un proyecto específico para un sitio interesante, como es el Museo de Arte Moderno, pensar su arquitectura, pensar los públicos, pensar cómo puede funcionar un proyecto sonoro como es CL70 en este espacio, que acude mucho a la percepción de cualquier persona, percepción sonora o auditiva, visual, y en esa medida cualquier persona puede intuir cosas que suceden en el espacio. Creo que los museos y los espacios de arte son lugares como muchos otros, pero que gran parte de su interés radica en cómo se vinculan con la ciudad, en el caso de este edificio, hoy en día hay una vinculación con un parque que queda en la parte de atrás, hay una circulación con el público, hay obras en el espacio público, y quienes se acerquen tendrán la oportunidad de poder ver la obra que está ahora, CN70, en el Luis Caballero, una obra que, como decía anteriormente, acude a la percepción de todo el mundo, no es una obra dirigida a especialistas o que haya que saber de música contemporánea o de arte contemporáneo para poder tener una idea de qué es lo que sucede en el espacio, sino que yo creo que es abierta a todo tipo de público y a muchas lecturas. Gracias.